¡Ya! ¡Muy bien! ¡Pongan la música! ¿Cansado del tráfico? ¿De llegar siempre tarde? Solo necesitas llamar a la abuelita. ¡Aquí voy! Oh, mi conductor es una anciana. Llegaré tarde. Ya lo veremos. El mejor servicio. ¿Eres una menta o algo? El más rápido. Y el más seguro. Gajes del oficio. Disponible solo a Los Vecinos Green. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.